¡Wisa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio en The Oblivion of Isaac Robin Hood Y en esta ocasión, dado el hecho de que ya nos están tocando repetidos Vamos a ir manualmente con los que nos faltan para utilizarlos El que no utilicé nunca desde que volví a jugar Isaac Creo que fue Isaac y Cain, que de hecho me lo están pidiendo bastante Y vi, no me acuerdo que hacía Ivi, creo que estaba re chetada Ivi Pero creo que sí, Eden y Delos, uy esos dos Esos dos, pero yo creo que vamos a arrancar desde acá Para jugar a los que nos faltan Empezando con el querido Isaac, que solamente tiene el cofre angelical Así que vamos al cofre oscuro Y este, la cosa que tenía era que tenía ítems limitados, ¿no? Así que, vamos a ver cómo hacemos Ahí, entramos acá, a ver ¡Oh! Bueno Espero que haya valido la pena y no me den 7.000 golpes Uy, encima tengo la ventana abierta Porque quiero que me entiendo un poco la casa Y estoy viendo la mitad de la pantalla Un resplandor enorme ¡Bármame la puta madre! ¡Ah! ¡Pesados! A ver Barremo ¡Ah! Mirá, mirá, mirá Este me había olvidado Vamos a agarrar este, obviamente Tenemos dos ítems para elegir Pero ahora Tenemos un matraco que este, que está bueno O sea, dos habitaciones y lágrimas espectrales Espectrales, escúchame Lágrimas que van hacia el objetivo Para haberla hecho en esta habitación Me cargó a los dos Perfecto Bueno Acá habrá algo interesante More options Me ha quedado en mi casa Bueno, a reventar todas las cacas Quiero que me diera moneda ¡Esa! ¡Esa! Y... Perfecto Pero ahora no vamos así Voy a ir a una habitación más Para cargar el ítem ¡Ah! Dame el ítem Dame el ítem Por favor Dame el ítem copado Dame el ítem copado ¡Este es raro! ¡Ah! Con razón Esto me da velocidad de lágrimas Esto me va más rápido Ok De alguna manera Estos se terminan Por desutilizar ¿No? ¿Cómo es? Ah, sí, así, así Y por irlos cambiando Ok ¡Ah! 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 ¡Salí! Bueno A ver Esto es daño Y esto es velocidad de tiro Por ahora necesito daño Buen daño Y yo creo que estamos Podemos buscar la sala secreta Que puede estar en varios lados Vamos acá Ahí también puede estar Ah, puede estar en 7000 lados ¿Sabes qué? Vámonos ¡Adiós! ¡No! ¡Lyza que no llores! Vale, santo de día ¿Cómo? También necesito daño Para matar a las arañas De un golpe Ok Quiero ir a la tienda Por si por algún casal Tengo el otro Mall Options No No, no tengo llave We Quiero llave We Tengo una llave We Con una bomba acá No voy a llegar Hasta la otra Así que no me conviene Por una sola No Pero hijo de puta Lo vamos a hacer así Esto no me des nada Eh No hay llave No hay llave Lo voy a tener que robar Lo voy a hacer robar Una llave Papá Lo puedo comprar Capaz se pueda comprar Capaz no Dame moneda Eh Eh Hey ¿Y qué me das? Siempre es Entra Maka Ahora Ahora vos Tornillo Larimo Velocidad de tiro Velocidad Bueno Vamos a tener que comprar La llave Prefiero a esta Al pie de cabo Son orbitales Y me puedo convertir En Mr. Mosca De manera en breve Ya Empiezo a no tener Espacio para ítems Oh no No veo nada Oh Te veo un poco mejor Dame Oh Esta música Hijo de puta No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, una llave... ¿Y qué me das? Llave y moneda, ok Primero vamos a la tienda Ay, 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 ay Al fin y al cabo, en vez de dos, son cuatro items para elegir si tengo más options Así que está piola Sobre todo por este personaje Oh Parno El que quiero que se me vaya es este, porque total, corazón rojo lo voy a seguir teniendo Eso no se cambia Bien Bien No es interesante A ver No podes tener tu utilidad Pero Te puedo poner ahí Ah, por ahora o por acá Después cuando te quieras sacar, te pongo el último Ay, 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 ay ¿La secreta? ¿La secreta? ¿La secreta? ¿La secreta? Buena 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 Prácticamente todo de vida. A ver... Eh, no me llevo a esto. Nada más. Nada más. Ah, me cambié de piso. Eso no está mal, pero... Va a ser que no. ¡Nie! Tengo puesto eso ahí. Sí, está bien. No sé qué tan bueno es esto realmente. ¡Dame! Es que prefiero este. Te lo vuelvo a agarrar. ¿Me vuelve a dar? No. Ya está. Ya necesito eso. Al final me lo quitaron de otra manera. ¡Espera que hijo de puta! ¿Pero es que te digo? Tien que era una mierda. Me viene mejor no tener ese ítem porque... Ya tiene una velocidad más prudente. Sí. Ahora sí. Ahora sí. El que dejaría necesariamente es este. O este. La vida ya me la dio. La vida ya me la dio. La vida ya me la dio. Falta. Dios. El problema es que... Primero quiero ver si puedo conseguir otra llave. ¿Por qué? agar radio bien, ya tenemos llave y otra llave y abajo no tengo ganadier le van a dar monedas joder, era tan enorme nada más estoy agarrando porque quiero más llaves es la única manera bien meh hijo de puta más monedas supongo sala de tesoro más rápido ya no me da uno de vida bueno puedo hacer esto no, no puedo hacer no puedo hacer nada a ver si puedo agarrar y explotar entendero entendero pero vale a mi mierda ahora prefiero este vuelvo a llevar este arista yo creo que ya lo puedo llevar ok te voy a tener que dejar hay alguno que pueda dejar cambio es que ahora estoy a punto es que este tratamiento bueno yo creo que para sobrevivir este me va a servir más vamos a hacer una cosa ahora sí lo siento te tengo que dejar daño es daño y los demás son todos bueno y este si me da velocidad te siento güey podría dejar este ok lo siento te voy a extrañar mucho a ver es que tú me entiendes tú me comprendes es muy complicada esta situación y además ahora voy a tener ítems de ángel así que tarda te pronto no sé chao yo quiero volar adiós perfecto continuemos no una sola enorme toma una sola enorme un boss igual es el cincito la bosca ay si tuviese a mi compañero yo hubiera agarrado eso pero no lo tengo debajo ah No necesito nada más... Son muchas llaves... Ahora quiero bombas... ¡Bombas dije! Bien... 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 Realmente no... Como si hubiera obtenido esto al comprar... Ahora prefiero esto... Es peligroso... Pero poderoso... ¡Sí! ¡Bien! Bien... ¿Qué ha de dónde? Ahora sí... ¿De dónde estamos? Ahí estamos bien... Ahí está... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A tu casa Un más pequeño Con velocidad relativamente estoy bien, creo que este está mejor ¿Para cuál nos sacamos? ¿Este no? Este ya no nos va a servir Estos dos están buenos Creo que me llevo a esto Me pregunto, ¿se siguen cambiando? Es que agarraste... Agarraste Esperar a la llorería Si, ¿no? Puedo llevar... Stock Me... Podría llevar restos para comprarme corazones de alma Ah... Tengo que irme... Tengo que irme... Tengo que irme... Tengo que irme... Tengo... Tengo que irme... Quisca, nos vemos... Por favor... defensesปras No débil, perdón Lento Creo que en poder vamos Relativamente bien Relativamente No se estará bien Aunque voy a tener el 100% Tengo un corazón negro también Sí, pero No lo puedo comprar No está por arriba, ¿no? No está por arriba, ¿no? Eh, bombas Ha, ha, ha Oh, sí Recunde Oh, de oro Ouch Puta Está bien Bien Mira el logobico El de la slime Evil El de la tierra Ediere aros No se riesgan ¿Para que lo estáwriter? ¿Para que lo está adding? Esto es el зав einer acá uy encima me tengo que llevar la polaroid la puta madre no, ahorita no lo quería agarrar bueno, fue flota meh no, ahorita no no, ir abajo podemos volar yo creo que la eutanasia demasiado poca probabilidad de que parezca y si, la cagué pero no importa de igual manera vayamos a la parte oscura y bueno vamos a tener una crucercita capaz incluso podemos llegar a algo más no usé el gozo verdad soy un idiota por quedarme estúpido con el tema de bueno, por ahora puedo volar puedo volar ah, pero aquí voy a ver una cosa perfecto no pasó nada madre mía madre mía madre mía necesito cogazones las bombas las bombas las bombas las bombas las podría dejar también porque son muy peligrosas nada de la puta madre claramente las bombas las bombas las bombas no me van a dar corazones ay, acá muero madre santa de Dios nooo iba tan linda la partida pero bueno de alguna manera me la había mandado y no sé si tengo ganas de hacer otra partida con Isaac pero esta vez hacerla bien y no agarrar la palabra y tengo que agarrar el coso negro y tengo que agarrar la corta negra siempre me olvido así que nada en el próximo episodio ¿qué les gustaría? Cain Isaac Ibi Eden de los uy, Dios mío que son los que nos faltan todavía de esta rueda de la fortuna espero les haya gustado mucho el episodio aunque perdón fue una derrota muy triste el final pero bueno al menos estuvo interesante mientras duro